Hola a los que estáis en casa, los que estáis por campus y nos estáis viendo en streaming, no los que estáis por ahí atrás, por favor, venid hacia adelante, porque ahora tenemos a Miguel del Fresno, que nos va a hablar sobre reputación online, que es algo que si no os preocupa, debería preocuparos. Y bueno, yo creo que su charla va a ser una de las más importantes que tengamos en este escenario, así que espero que la disfrutéis muchísimo y muchas gracias Miguel Ángel, bienvenido. Y ya empezamos, gracias. Hola, buenos días a todos. Son las 11 y parece que esto se ve como de madrugón. Entonces, aquí es de madrugón, ¿verdad? Vale, pues de hecho no he podido tomar mi café, o sea que me vais a disculpar a cualquier cosa, ¿no? Ahora sí, hay que tenerlo con una. Sí, sí, ahora lo tomaré después, gracias. Bien, el tema de lo que os voy a hablar es de investigación de reputación online. Bien, ¿qué es lo que os voy a plantear? En realidad una triangulación, como la que represento en la pantalla, entre el marketing, la tecnología y la sociología o las ciencias sociales. Tengo la sensación, a veces lo comento y es muy desenfadado el comentario, de que hay mucha gente que a la hora de hablar de reputación online u otros temas relacionados con la tecnología está descubriendo todos los días el perejil. O sea que en realidad hay mucho ya pensado, hay mucho reflexionado a lo largo de la historia de las ciencias sociales y del pensamiento y no se puede empezar siempre desde cero. Hay que utilizar todo el conocimiento que han generado otras personas en otros ámbitos y utilizarlo. Entonces, básicamente, por sintetizarlo mucho, es cómo utilizamos Internet como campo de investigación. Algo tan simple como eso y tan complicado al mismo tiempo. ¿Cuál es la primera sensación que tiene todo el mundo? Que Internet es ruido. Será conversación, pero es ruido, porque la conversación puede tener lugar, como digo muchas veces, en cualquier parte e incluso en los sitios más insólitos, por la experiencia que he ido descubriendo. ¿Por qué es importante la reputación? Básicamente por un par de ideas, simples también. Bien, cuando alguien quiere saber algo de una marca o de una empresa, vamos a pensar en términos de marketing, al último sitio donde va es al site corporativo para informarse. Esto es una evidencia empírica y si no, mirad cómo os comportáis vosotros a la hora de buscar información. Siempre vais a tender a confiar en terceros más que en la marca de referencia. Por otro lado, si queremos ser sistemáticos y con un cierto rigor, tenemos que ver en qué medio se está opinando, qué tipologías de opinantes lo están haciendo, con qué rol están opinando. Los perfiles sociodemográficos no ayudan mucho a segmentar cómo hacer una investigación. Si decís, oye, mira, lo que quiero es buscar mujeres maduras que vivan en Madrid y tengan cierta repercusión social, os sale igual Alaska que Ana Botella, como decía Recuenco, ¿no? Entonces, eso no ayuda mucho a hacer este tipo de segmentaciones. También es muy importante saber de qué temática se está opinando, con qué actitud lo hacen, si es positiva, negativa, neutral. Esto que luego volveré, que se llama el sentiment, en análisis automático del sentiment, luego ya daré cera con ese tema. Y, por tanto, también es muy importante como variable el volumen total que se está manejando alrededor de estos temas. ¿Veis? Ya hemos empezado a complicarlo, pero a pesar de que lo hemos complicado, lo que empezamos es a ordenarlo, que es una de las cosas básicas. Una de las cosas que he hablado muchas veces con mi colega Ismael Elkutsi, que no sé si viene hoy por aquí, no viene, pero bueno, es un colega que lo conocéis todos, es que el SEO no es reputación. O sea, el SEO, y me vais a perdonar la palabra, es algo así como encontrabilidad, o lo que los ingleses llaman fundability. Pero no es reputación. ¿Qué es importante el SEO? Es indiscutible. Pero solo es visibilidad, no tiene nada que ver con el contenido, sino simplemente con la exposición. Entonces, como a él le gusta repetir, que es una frase mía y yo le escribí una vez en su blog, confundir el SEO con las reputaciones, como confundir el maquillaje con la belleza. ¿Cómo hemos llegado aquí? Básicamente, cosas que ya estaban pensadas. Por ejemplo, McLuhan, que este año ha hecho los 100 años de su nacimiento, ya determinó el sistema de influencia de cómo las marcas, por medio de las relaciones públicas, y la publicidad, influían en los medios que, a su vez, influían en las audiencias consideradas como masas. Digamos que yo no soy muy partidario de que los paradigmas cambien cada 10 minutos o cada 2 años. Un cambio de paradigma supone algo más. Por tanto, lo que están haciendo, ocurriendo, es que gracias a la Web 2.0, lo que están conviviendo son dos paradigmas al mismo tiempo. Por un lado, todo lo que os acabo de comentar, los medios siguen ejerciendo ese intento de construir la realidad a partir de la definición de lo que es noticia y de lo que es información, en la comunicación de masas tradicionales, los medios de profesionales. Muchos tienen muchos problemas, sobre todo de modelo de negocio, para seguir evolucionando, puesto que están basados en la publicidad. Y, como dice un amigo mío que trabaja hace ya muchísimos años, Eduardo Madina Veita, en medios, el charco se está secando, el de la publicidad. Por tanto, el modelo de negocio basado en publicidad, que al mismo tiempo es un sistema de reproducción objetiva de la realidad que crean los medios de comunicación, tiene una cierta crisis. A parte, que todos vivimos en una época, ahora mismo, ayer lo retitaba alguien por ahí, que lo escribió en algún momento, aunque no recuerdo cuándo, vivimos en tiempos exponenciales. Y al mismo tiempo vivimos en una crisis de atención. Todo el mundo quiere captar nuestra atención, pero nuestra capacidad cognitiva de prestar atención está limitada. Creo que andaban por encima de los 3.000 impactos diarios los que sufrimos todos al cabo del día de publicidad. No podemos prestar atención a tanto. El tema es interesante si está produciendo cambios en la manera que aprendemos, que conocemos y que reproducimos la cognición. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay una alternativa. Por primera vez, en la historia de la comunicación, los usuarios podemos rebotar información. Nos convertimos en regeneradores, creadores o viralizadores de información. Esto es lo que se ha llamado en realidad la Web 2.0 y lo que Manuel Castells, el sociólogo, llama la autocomunicación de masas y yo en mi modestia colaboración cuando escribo, llamo micromedios. Todos nos convertimos en micromedios y lo que buscamos en términos publicitarios es GRPs. Cuando alguien va a Internet, lo que busca es audiencia y, por tanto, crear sus propios GRPs. ¿Que individualmente puede ser más o menos significativo? Es evidente, pero de forma acumulada, si todos nosotros, por ejemplo, empezamos a publicar posts, retuits y comentarios, de forma acumulada, aunque estemos aquí 150 o los que estemos, ya se empieza a cambiar, ya empezamos a ser una alternativa. Ya hay más velocidad que la que tienen los propios medios de comunicación. Se están publicando cosas antes en muchos medios sociales que antes en los medios de comunicación. Entonces, una de las conclusiones para mí, de estos tres años que llevo haciendo investigación, como sociólogo dentro de la red, o si queréis un poco, pues llamarlo de otra manera, como he llamado al libro, de etnografía, una especie de etnografía online, es que las personas somos ya parte del medio, somos parte del medio, pero al mismo tiempo también somos parte del mensaje. En el momento que recomendáis, y pensar no solo en online, sino cuando recomendáis una película, o cuando recomendáis un libro, un restaurante, os estáis jugando vuestra pequeña reputación. Esta es la razón por la que la mayoría de los comentarios que hay en Internet, aunque resulte contraintuitivo, no son negativos. La mayoría de los comentarios son o positivos o neutros. Por tanto, una de las conclusiones que os puedo compartir con vosotros es que, para mí, después de los años que llevo haciendo investigación empírica, entre un 5 y un 10% de críticas es endémico, es esperado, es crónico, no pasa nada. Otro problema es cuando hay empresas que tienen un 30 o un 35% de todas las opiniones que hemos medido online, tienen problemas de crítica o de detracción, que es más intenso. ¿Vale? Entonces, os podría dar el ejemplo, no quiero acertar marcas, sino una que empieza Poc mal y otra que termina en Donalds, que tiene ya un 35% de crítica. ¿Vale? ¿Qué ocurre con todas estas...? ¿Veis? ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, ¿qué ocurre con todos estos sitios? No son más que plataformas, no es más que código. Si no fuera por la interacción de todas las personas que le dan sentido a ese código, no valdría nada. El día que decidamos abandonar Facebook o cualquier red social, o como hicimos todos, abandonamos Google Wave, ¿os acordáis? Ahora que está Google Plus por ahí dando vueltas, Google Wave lo utilizamos todos y decidimos abandonarlo y no pasa nada. Solo tienen valor, todas estas plataformas solo tienen valor porque las utilizamos de forma inteligente y hacemos que evolucionen. Yo tengo el nick este de Twitter de forma muy sarcástica, si queréis, porque lo puse hace cuatro años, porque en realidad solo era estoy en la T4, lo que decía todo el mundo, o estoy en el sofá, que era la alternativa. Entonces, desde hace cuatro años para acá, Twitter ha cambiado de forma radical, pero lo hemos cambiado con el uso y cómo hemos forzado los usuarios, a los programadores a que hagan cosas que a nosotros no resultaban útiles. Porque Internet es un medio extraordinariamente meritocrático. Si hacéis algo que no interesa, no funciona. Así de simple. Lo que no interesa, lo que no hace la vida más fácil, lo que no hace la vida más simple, no interesa a nadie y por tanto no tiene éxito. La tasa de mortalidad en Internet es altísima para cualquier empresa o iniciativa. ¿Cómo planteo un modelo conceptual muy simple y no me entretengo mucho? ¿Cómo afrontar la reputación online? Si cogemos un hipotético hoy y nos vamos hacia el pasado, lo que podemos hacer es investigar. Si cogemos un hipotético hoy y lo vamos haciendo todos los días, alrededor de un determinado número de keywords o keyphrases, lo que hacemos es monitorizar. A partir de ahí, ¿lo importante qué es? Extraer conocimiento para tomar decisiones porque es por lo único que nos pagan, por tomar decisiones correctas o por lo único que ganamos clientes, por decirle a los clientes cómo tomar decisiones correctas. No puedo simplificarlo más. El otro día la autónoma de Barcelona que estaba dando una clase en un máster, se lo decía, no lo puedo simplificar más. Solo os van a pagar por tomar decisiones correctas. El análisis de Internet de las opiniones sirve para tomar decisiones correctas. Y una vez que sabes esa foto, es cuando puedes actuar, cuando puedes ir a las redes sociales con un determinado tipo de mensaje. No se trata de solo tener músculo, se trata de tener cerebro y músculo. ¿Vale? ¿Cuál es el reto? Convertir el ruido en datos, esos datos en información, esa información en conocimiento que sirva para tomar decisiones, es como os decía. La monitorización, básicamente, ¿en qué consiste? En tener una buena herramienta, puede ser gratuita, pero, o de pago. ¿En función de qué hay que elegirla? En función de los objetivos y de la toma de decisiones que tengáis que tomar en función de esa información. Si es relevante, yo pagaría. Si es simplemente anecdótico lo que vais a monitorizar, pues utilizar el social mention, o utilizar el host talking, o cosas similares. Tenéis que tener una estrategia de búsqueda, determinar qué es lo que vais a buscar, filtrar bien las keywords, hacer un tuneado de esas keywords, porque os van a salir falsos positivos. Y hay, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un estudio para la UOC, y hay, aunque parezca una marca limpia, realmente se nos han metido muchos falsos positivos. O cuando hicimos, para el grupo editorial Everest, que era una prueba que hicimos, nos salió como un positivo, un falso positivo, un grupo de feministas se ha reunido para hacer un viaje al Everest. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que tuviera Himalaya, montaña, expedición, era una regla de exclusión, y metíamos reglas de inclusión como libros, autores, etc. ¿Vale? ¿Me explico? De tal manera que lo que vamos a determinar con ese filtrado de las keywords es cuál es el campo que vamos a estudiar de verdad, de tal manera que desaparezca ese ruido. Por ejemplo, tenéis que tener muy en cuenta que ese ruido va a depender mucho de lo limpia o sucia que sea vuestra marca. ¿A qué me refiero con esto? Que si escribís Michelin y sois el community manager, el product manager, el director de marketing de los neumáticos, o va a salir el resto, o van a salir los cocineros, o van a salir los restaurantes, o van a salir las guías, los libros, todo. Pero solo os interesa lo de las neumáticos. Entonces, hay que filtrar y limpiar. ¿Qué tenéis que tener en una monitorización básica? Acceso a por canales, a todo lo que está saliendo, pero también podéis segmentarlo por canales. Esta curva que veis ahí, la roja que hace pico, eso es una crisis en Internet. Ojo, las crisis en Internet nacen y mueren con una velocidad tremenda. Entonces, si actuáis, si se toman decisiones en el pico alto, lo más fácil es que os estéis equivocando. Hay que dejar que las cosas sucedan, que se extiendan en el tiempo, y analizar si de verdad es una crisis o es un calentón, que son dos cosas distintas. ¿Vale? Entonces, hay que diferenciar lo anecdótico de lo relevante. Porque si cogeis lo anecdótico y tomáis decisiones sobre lo anecdótico, lo que va a ocurrir es que confundís la anécdota con la categoría y, por tanto, no acertaréis en las decisiones que toméis. Hay que ser capaces de ir al origen de lo que habéis rastreado y ver quién lo está diciendo. No es lo mismo que lo esté haciendo un perfil con cinco twitters, con cinco seguidores, que alguien que lo esté haciendo con cinco mil y tenga un blog y sea activo y además sea periodista. Vale. Entonces, hay que evaluar el perfil de cada opinante para decidir qué hacer también. Por tanto, conclusión primera, la monitorización solo son datos, la monitorización no es la reputación online, solo es una especie de press clipping digital. y si es cierto que no podemos hacer una investigación si no hacemos el rastreo del campo antes. En Internet no es cierto que haya un problema de exceso de información. El problema es de filtro, por un lado, y de propósito. Cuando era director de marketing siempre venía algún compañero y me decía Miguel, tenemos que hacer una encuesta. Bueno, yo decía, antes de hacer la encuesta cuéntame cuál es tu problema y ya decidiremos cuál es la metodología. Pero es muy habitual confundir o poner en orden inverso lo que debe ser el sentido común. Primero hay que saber cuál es el propósito para lo que vais a hacer algo, establecer los filtros y después analizar. Pero no analizar sin propósito, claro, lo que va a ocurrir es que os va a desbordar la información. Es como mis alumnos de la universidad cuando tienen que hacer el trabajo de fin de grado. Tienden a confundir un problema social con un problema de investigación. Son dos cosas distintas. No podéis investigar el paro en abstracto. Tenéis que investigar algo muy concreto en relación con el paro. ¿De acuerdo? Por tanto, filtro y propósito son vitales. ¿Qué pasa con la tecnología al hacer análisis automático de las opiniones? Este es un ejemplo que lo publiqué hace unos meses. Algo así como lo bueno de viajar con Vueling es que además es sano tienes la oportunidad de hacer yoga sin coste adicional. ¿Qué ocurre con la tecnología actual que os promete que van a hacer un análisis automático del sentimiento? Que esto lo califican como positivo porque pone bueno, sano, oportunidad y sin coste adicional. Probablemente saldría extremadamente positivo. La tecnología todavía no ha solucionado el problema del procesamiento del lenguaje natural. O sea, la tecnología no entiende el idioma bien. Cualquiera que os esté vendiendo una herramienta y perdonad los técnicos que trabajéis en esto, todavía el sentimiento no se puede analizar. Y os pongo un ejemplo. Si hubiera una web semántica de verdad y hubiera tecnologías semánticas que fueran capaces de analizar esto como sarcasmo y por tanto una opinión negativa, lo tendría Google. Y por otro lado no haríamos búsquedas tan absurdas como hotel barato centro Valencia. Sino quiero un hotel mono en el centro de Valencia que además sea barato y tenga buen buffet para desayunar. Ese es lo que ocurre. Hoy en día seguimos con una web sintáctica y creo que va a durar mucho porque cuando yo estaba en la facultad aunque estudié filosofía estaba metido en el departamento de lógica y estábamos desarrollando minisistemas expertos en los años 80 la promesa del procesamiento del lenguaje natural sigue hoy incumplida. Hay empresas como Amboto que la ha puesto en marcha Xavi Uribe en el País Vasco que están muy adelantados al resto de los agentes inteligentes y tienen en realidad una capacidad de tener motores de búsqueda semánticos mucho más potente que la mayoría. Pero todas las herramientas de monitorización que os estén vendiendo que hacen un análisis del sentimiento saber que lo único que hacen es cruzar un tesauro de adjetivo adjudicarle un valor automático y hacer que esto salga con un más 7. Esto es como los que hayáis utilizado el buscador de Ikea dice quiero una cama donde os lleva a la sección de camas no quiero una cama donde os lleva a la sección de camas quiero quemar mi cama donde os lleva a la sección de camas he matado a mi suegra en la cama donde os lleva debería llamar a la policía pero no lo hace os lleva a la sección de camas ¿vale? entonces la tecnología evidentemente nos está ayudando pero tenemos que ser conscientes de que tiene unos límites tiene unos límites muy importantes en todo lo que tiene que ver con semántica y captar el valor simbólico y icónico del lenguaje lo que no está en internet también es importante os pongo el ejemplo de esta empresa que empezaba por Mac y terminaba por Donald's me preguntaban ¿dónde está la Q de calidad? nadie estaba hablando de la Q de calidad no simplemente no y decían es imposible no simplemente nadie de los usuarios finales de los consumidores de los potenciales clientes estaba hablando de la Q de calidad y no se lo creían pero era cierto lo que no aparece es importante tenéis que saber por qué no aparece alguien que se gasta una pasta en hacer una campaña de comunicación o contratar una celebrity y no sale nada significa que no sale nada ¿vale? entonces no sé si lo habéis visto los de MacDonald hace ya un tiempo las Q de calidad las pusieron en todas las puertas para que os dierais por aludido y os pongo un ejemplo interesante para que veáis los que os dediquéis al marketing o a la comunicación y es el extraño caso de lo que llamo el fan de huevo que no tenía huevo y hay un cliente que son unos hermanos muy conocidos también que nos decía que les decía yo digo mira están diciendo de tu fan de huevo que no tiene huevo que es de mala calidad el más caro y tiene muchos conservantes y pocos naturales vale vamos a analizarlo para mí lo único importante es que el marketing no es una batalla de productos es una batalla de percepciones lo único que importa en el marketing y he estado 15 años como directivo en marketing es lo que la gente cree de ti puede ser real o no pero aquí el caso es que creían que no tenía huevo cosa que suele ser recomendable en un flan de huevo ¿verdad? entonces si no tenía huevo tenían un problema pero si tenía huevo también tenían un problema porque entonces tendrían que haber cambiado el packaging tendrían que haber cambiado la comunicación tendrían que haber tomado decisiones acertadas en todo caso lo único que me dijeron no nos importaba porque vamos a cerrar la línea de negocio bueno pero lo tenían gratis durante meses o años tuvieron esa información ahí lo mismo pasó por ejemplo a la hora de comprar una moto hace un año para mí me informé fui al concesionario vi que había unos problemas le pregunté al del concesionario me dijo yo no sé nada entonces la duda que di era de BMW digo entonces ¿qué hago? ¿me lo creo? porque esta información porque daba en los foros encontré una cierta recurrencia de un fallo técnico en una de las motos me decía no ese fallo no lo conozco bueno pues deberías conocerlo por lo menos para contraargumentarme ¿vale? el community manager o la marca debería haber detectado que había problemas con esa moto en las percepciones de hecho no me compré una BMW me compré una Triumph ¿vale? ¿qué es importante? lo primero que tenemos que hacer es segmentar dentro de imaginaros un post de alguien que ha escrito sobre la marca que estáis estudiando lo primero que hay que defender es identificar que es una opinión una opinión es todo aquello que tiene un contenido valorativo si alguien dice hoy he ido al banco pues no tiene ningún contenido valorativo no me interesa no lo analizo no es relevante no es significativo pero si alguien dice hoy he ido al banco que tengo cerca de mi casa me han ofrecido un fondo de inversión pero no me ha parecido rentable además han tardado mucho tiempo en atenderme y me he tenido que ir al final pues se está hablando de cercanía de precio de servicio de atención al cliente por tanto eso ya es mucha información y sí que se puede analizar ¿qué tipologías de opinantes hay? saber cuántos grupos oye si tenéis un treinta y tantos por ciento de detractores tenéis un problema o si vuestra marca tiene un 85% de neutro de opinantes neutrales tenéis que movilizarlo y si tenéis muchas a favor también vale son decisiones son grandes fotos que ayudan en lo que insisto a tomar decisiones un día leyendo casualmente el blog de Gooding de Secuding decía como que los críticos son aquellos que quieren hacerte daño y yo me permití escribirle diciéndole que no estaba de acuerdo que mi experiencia empírica era mucho más simple hay críticas que como esta dicen han tardado mucho tiempo en atenderme yo lo que le diría a un cliente oye están diciendo que tu tienda parece desordenada o que tardan mucho tú eres el que tienes que decidir si eso es así y cómo actúas es con lo del huevo es exactamente lo igual por tanto hay un nivel de crítica que es reconvertible en mejoras en pequeñas innovaciones incrementales no innovaciones radicales los clientes o los usuarios o los ex usuarios o los potenciales usuarios nunca os van a dar la innovación radical si os van a dar innovaciones incrementales a partir de su experiencia directa bueno Gooding me contestó que tenía razón aunque nunca me ha citado en su blog pero no me importa estoy acostumbrado vale un ejemplo de mi colega Marco Chimino él escribió un post yo tengo de referencia como ex cliente activo a la Caixa pero él tiene a Sabadell Atlántico vale entonces escribió un aparente post neutro contando su experiencia pero lo interesante fue que he tenido que ponerlo en diagonal para que entende toda la gente que se solidarizó con él eso se influyó Antonio Domingo tuvo otro problema con el corte inglés y le ocurrió igual o sea cómo somos capaces de movilizar y cómo las marcas lo que tienen que intentar hacer es desactivar a los clientes Dinamita como les llamo yo por un lado los clientes Dinamita y por otro lado a los luchadores morales quién no es luchador moral de una marca porque ya le da igual el coste lo único que quiere es que le den razón en realidad Marco lo único que quería es que le dieran la razón la habían perjudicado igual que a mí me pasó con la Caixa hace 20 años por eso siempre hablo mal de la Caixa desde hace 20 años lo pongo como ejemplo en clases en la universidad en los congresos en todos sitios entonces es una vieja tradición ya soy un ex cliente activo pero no hay que menospreciarlo en la capacidad de influencia que tiene bien muy importante datos que quiero lanzaros rápido que os ayuden a reflexionar a haceros la foto rápida la crítica se genera offline el 90 y tantos por ciento de las críticas se generan offline con problemas con la relación con los puntos de contacto offline con las marcas pero vamos a contarlo online por eso porque somos micromedios no somos fans de marcas eso es lo que no entienden yo he estado en marketing y sé lo que es y he estado mucho tiempo no somos fans de marcas cuando recomendamos algo a nuestros amigos es porque apreciamos a nuestros amigos no porque seamos fans de esas marcas os estáis jugando vuestra pequeña reputación cuando recomendáis algo a alguien a quien apreciáis o a quien simplemente tenéis en consideración las opiniones se pueden estar creando en cualquier lugar yo estuve en el equipo que fundó casadelibro.com el que tenía mi jefe en aquella época cerró un canal cultural que había porque tenía miedo de que la gente criticara los libros y que le generara un problema con el editor y decía no, no que es mejor tenerlos aquí aunque alguno hable mal bueno, ¿sabéis lo que hizo la gente cuando cerraron el canal? se fue a opinar las fichas de los libros entonces el sitio más hostil ahí hacían diálogo o sea, por eso siempre digo que la sociabilidad siempre ha existido en internet en los 90 y tantos cuando yo entré 95 a internet pues estaban los newsgroups había chats había foros siempre ha habido un modelo de sociabilidad la diferencia es que ahora se diseña código como estas plataformas que os enseñaba antes código orientado a la sociabilidad lo que llamo el código prosocial pero en cualquier sitio se puede estar generando la opinión hay que ver en qué medios se está opinando no es lo mismo que opine un blog donde hay un post a cada mes a alguien que está constantemente activo o la mezcla de medio online y offline o sea, por tanto hay que ponderar lo que donde voy a parar con todo esto es que hay que ponderar el valor de esas opiniones y dónde aparecen tener en cuenta qué tipologías de opiniones están apareciendo también qué temáticas son las que se están tratando no siempre son las mismas alguien puede estar hablando de plan de expansión o de servicio de atención al cliente en unas marcas y en otras no hablar de producto hablar de precio o lo que sea por tanto no se puede ir con los mismos esquemas siempre y hay que tunear la metodología en cada momento y también ver cómo se nos asocia con la competencia es muy fácil verlo el side by side lo hacen los usuarios gratis yo hice un estudio para Colacao evidentemente era Nesquid quien salía o la UOC sale comparada constantemente con la UNED ¿cuál es la ventaja de este tipo de investigación? este señor que veis ahí era Malinowski en realidad fue el primer antropólogo que hizo campo y por eso inventó la etnografía bueno yo creo que Malinowski cuando fue aquí alteraba el campo creo que tenía cierta influencia en alterar el campo la diferencia ahora mismo con el tipo de investigación netnográfica que os planteo yo y metodológicamente me extiendo en ese pequeño librito que publiqué en abril en la UOC es que no alteramos el campo por primera vez es el sueño naturalista de Malinowski podemos entrar a investigar en internet sin alterar el campo porque si no preguntamos en el momento que los que hayáis hecho diseño metodológico de encuestas sabéis lo difícil que es generar un cuestionario bueno porque si preguntáis mal solo tenéis malas respuestas si se os olvida hacer una pregunta luego no hay manera de volver a hacer las 1200 entrevistas porque se os olvidó hacer una pregunta entonces aquí la diferencia es que no preguntamos y por tanto no nos equivocamos simplemente tenemos que poner orden entender cuáles son las grandes líneas temáticas y no lo planteo como una alternativa radical sino complementaria a la investigación tradicional algunas cosas para que veáis ejemplos de representación esta empresa tenía el 70% más del 70% de sus opiniones entre blogs y foros significaba que estaban fuera de control su clima de opinión no controlaban nada es bueno o malo pues depende de la marca nada más de su análisis en este caso veis como por ejemplo foro bogue chao españa era donde se estaba hablando de esta marca ya no son todos los medios ya hay unos sitios donde podéis ir a hacer esa gestión si queréis hacerla o es oportuno hacerla o estos son los blogs y los blancos eran neutrales los verdes positivos y el amarillo era de tractor y la pregunta era como mismo cliente entramos ahí mi respuesta fue no en ese no porque estaban hablando en una determinada temática y si entras a hablar lo único que puedes hacer y esta es la función principal para mi de los community managers no echar gasolina vale no echar gasolina eso es lo más importante que tiene que hacer algún community manager o en este caso cruzar por ejemplo la tipología de los opinantes con los medios de tal manera que mira veis donde tengo los neutrales donde tengo los apóstoles donde tengo los detractores ya es más información que os va a ayudar a tomar esa decisión o de los 150 y tres blogs donde se hablaba en esta marca nosotros por relevancia solo identificamos que había 21 importantes ya no son todos los bloggers ya no hay que freír a los bloggers con notas de prensa y con spam esperando que nos van a atender como si fueran un fax a mi ya empiezo a cansarme de que las agencias me hayan identificado como blogger relevante y me frían pensando que sus notas de prensa me van a interesar porque si eso no es hacer blogger en relevancia es ese spam es así de sencillo vale o en este caso para que veáis era un análisis factorial simple por ejemplo los críticos eran los periodistas y los docentes era una editorial de texto y los padres estaban en la zona neutral como sé que son padres porque eso me importa más el rol porque decían a mis hijos no les voy a volver a comprar estos libros entonces lo importante no es si tiene 35 o 45 años está así divorciado separado o no lo que importante es que está opinando como padre y por la mañana puede opinar como blogger o por la tarde como profesor o como conferenciante lo que nos importa son los roles que asumimos en la función de la opinión que estamos dando o comparar entre dos estaciones de esquí los de marketing siempre tendemos a pensar que sabemos mucho de nuestros clientes pero por ejemplo en este caso dos estaciones de esquí ellos pensaban los de Gran Valera que están en pensaban que su competidor natural era Aramón simplemente ¿por qué? por cercanía les enseñamos que el side by side natural entre los heavy users era con Sierra Nevada que su verdadero competidor es Sierra Nevada no Aramón aunque esté más cerca y os podría dar bastantes más ejemplos pero no me quiero extender una cosa que sí me preocupa más como sociólogo menos como Martín Quintiniano imaginaros en realidad todos formamos gran parte de una gran red social podríamos construir el grafo social de toda la humanidad y lo que veríamos serían cosas parecidas a esta pero podemos segmentarlas y podemos pensar que nuestra sociedad nuestro grupo donde trabajamos son redes parecidas a estas o el barrio o la ciudad da igual siempre se podría construir lo que quiero deciros con esto es que la densidad relacional que permiten las nuevas tecnologías hoy en día ayuda a generar más capital social digital esto es lo que ando pensando en estas semanas y estos meses y seguiré pensándolo pero os doy un ejemplo muy escaso si tuvierais que buscar trabajo ¿dónde estaríais con más probabilidades de encontrarlo? evidentemente en la zona central los que tienen pocas conexiones tienen menos probabilidad de encontrar trabajo porque además siempre se encuentra el trabajo por el amigo del amigo del amigo por terceros niveles o segundos niveles de relación no por los directos o por poner o contarlo de otra manera la gente que está alrededor los que están en círculos rojos tienen muchas más probabilidades de morirse de un ataque al corazón por no tener amigos a quien llamar que por no tener acceso a los medicamentos aquí está la parte que a mí me interesa mucho de internet es la sociabilidad online cómo puede ayudar a generar lazos más densos de relacionales que sean útiles para la gente porque los beneficios de estar dentro crecen más despacio que los prejuicios de estar fuera por tanto los riesgos de exclusión digital crecen mucho más rápidos que los beneficios de estar dentro básicamente por sintetizarlo y ya concluyo la reputación online es como una sombra digital yo os aconsejo a todos que la gestionéis activamente que ocupéis con vuestros nombres los perfiles que podáis para que no lo cojan otros y no o pueden haceros cualquier faena en cualquier momento no es aplaude gracias espera que termine no es casual es muy importante hacer esta gestión no solo de las marcas sino también de vuestros perfiles de vuestra arquitectura de la identidad y de cómo consideráis yo por ejemplo me quito los tags exactos en Facebook a ver que alguien pone mi nombre yo no soy usuario de Facebook no me interesa debo tener como 200 peticiones de invitaciones que todavía no he entendido pero no me gusta que me etiqueten prefiero tener el control el otro día me di cuenta que Picasso me había cogido y había quedado un árbol sin yo darle permiso de mis fotos de no sé qué pues todo borrado entonces que gestionéis en la medida que sea posible esto porque es dinámica no es estática se está construyendo constantemente está evolucionando está mutando y por tanto es importante porque otros pueden llegar a tomar decisiones en función de esa información así que es todo muchísimas gracias si hay alguna pregunta encantado de responderos ahora sí ahora sí puede aplaudir gracias no sé si hay tiempo para preguntas sí, sí que hay vale genial manos arriba no nadie quiere ah, por allá ha ido rápido vale, guay solo quería saber si me puede decir cuáles son las herramientas a las que porque hay como añadidos a los que le metemos por ejemplo a un Twitter a un Facebook que yo desde un punto de vista profesional voy a usar esas herramientas como paneles de control para hacer todo este tipo de anuncios ¿qué tipo de herramientas dónde tendría que buscar dónde tendría que documentarme? lo que estamos preguntándome es ¿qué canales son los que tienes que monitorizar? en realidad lo que pregunto es por herramientas para buscar esa información de monitorización vale entonces hay dos grandes grupos las herramientas gratuitas y las no gratuitas las gratuitas pues esa que he mencionado pues Social Mention Juin Stalking de las de pago hay muchísimas de hecho hace tres años nosotros conseguimos una subvención del plan Avanza y desarrollamos la nuestra pero hasta donde sea el nivel de competencia ha crecido muchísimo y cada día aparecen nuevas herramientas hay una que yo sí que quiero preveniros porque tiene ciertas limitaciones aunque es muy nice muy nice to see que es Radiant 6 Radiant 6 es muy nice porque tiene los gráficos estos como dinámicos y tal pero es buena monitorización en inglés en español yo creo que hay otras ediciones más locales que os ayudarán mejor a hacer ese tipo de rastreo y de limitar el clima de opinión Google Alerts no sirve por si acaso hola buenas mira te quería preguntar hace poco se ha preguntado Adolfo Plasencia en una conferencia yo soy Gerson Beltrán soy geógrafo y le comentaba si con esto de las con todo el tema internet se habían roto las fronteras que para mí es algo precioso que se rompan que desaparezcan todas las fronteras físicas o políticas a nivel mundial desde el punto de vista sociológico o antropológico crees que se han roto esas fronteras o se han creado otras existe ese mapa del mundo ha cambiado desde el punto de vista de la percepción claro su objetivo ya no existe ese mapa objetivo que nos vendían ahora todo cambia y todo depende de la percepción que tengamos vale las restricciones geográficas son insalvables por un lado sigue existiendo y por tanto imponen ciertas limitaciones ¿cómo lo llamamos esto en sociología? la localización ¿qué significa? 20 que es es la traducción local de un fenómeno global como es Facebook entonces lo que hay que estar muy atento es a los fenómenos o Bubok que estuve con ellos desde el principio y les ayudé a hacer el plan de negocio Bubok es la traducción local en el idioma español de Lulú entonces eso es lo interesante por un lado hay fenómenos globales como Facebook que pueden alcanzar grandes capas de la población mundial y por otro lado lo local es irrenunciable siempre va a haber identidad hay una parte que no he contado pero lo que sí está debajo de todo este fenómeno de la web 2.0 es la capacidad de la expresión de la identidad de las personas entonces ese es lo más importante y no sé si con esto respondo a tu pregunta ¿vale? por aquí tenemos otra ¿qué tal Miguel? buenos días me ha sorprendido cuando has dicho que la reputación no son las métricas cuando en una estrategia la métrica al principio durante y después siempre es lo que nos va a dar el nivel de reputación de una empresa me queda un poco así no lo que he dicho es que el SEO no es reputación o sea que no es exactamente igual ¿vale? como habéis visto hay dos partes o puedo os lo cuento se deduce en que en este tipo de investigaciones que hacemos hay dos partes hay una parte estrictamente cuantitativa ¿por qué? porque el porcentaje da mucha seguridad a los clientes básicamente es una ficción pensar que reducimos la realidad a porcentajes y hay una parte cualitativa como decíais antes más etnográfica más antropológica entonces las métricas yo no me he metido con ellas que recuerde todavía son importantes porque ayudan a hacer la foto y a poner los alfileres en los sitios correctos pero es la combinación de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa la que hace potente este tipo de investigación tenemos otra por aquí Bueno, felicidades por la conferencia soy Miguel Gracias Yo te quería hacer dos preguntas una es yo había oído una nueva tendencia que podría llegar de las marcas entre comillas comprando a los blogueros con influencia Eso ya lo hacen A ver, tú pides Y los blogueros hay blogueros que piden dinero por publicar posts limitan el número de links que pueden poner y además nunca dan información de la analítica de verdad de la página de su blog Te lo digo porque yo lo he comprado puedo hacer una penitencia pública tenía un cliente que era muy pesado tenía demasiada prisa y nos obligó a comprar a cinco bloggers los posts para promocionar lo que el cliente quería También me parece moralmente reprobable aunque desde el punto de vista empresarial sea adaptativo Y la segunda es ha hablado de McDonald's Colacao este tipo de grandes empresas ¿Cómo sería esto aplicable a la floristería o a la panadería del barrio? Lo primero que tienes que ver es si tienes clima de opinión si hay gente opinando alrededor de tu floristería del barrio Por ejemplo con Forest Square que yo no me llamo yo anti Forest Square porque ya lo dejé hace tiempo pero imagínate que tienes un bar ¿Vale? y dices oye el mayor de este bar tiene cerveza gratis ahí lo que van a competir es que te den visibilidad va a haber gente que va a querer ser el mayor o el super mayor o el super mayor de tu bar entonces lo que yo haría simplemente es ver que es útil para tu empresa y no ir con una solución previa a mí lo que me molesta a veces es cuando determinadas agencias van ya te voy a hacer un Facebook un viral y un Twitter y tal y un blog bueno no dime qué problema tienes y en función de eso lo correcto sería decidir cuál es la mejor estrategia un joven que tenía una empresa de videojuegos me decía mira es que tengo mis usuarios utilizando Facebook y yo quiero que estén en mi site y yo decía ¿qué más te da? si lo importante es que sepas qué dicen de ti no dónde lo dicen eso el lugar de estudio no es el objeto de estudio por eso os decía que la opinión puede estar en cualquier sitio pero lo que es muy importante si tienes o no tienes clima de opinión alrededor si lo tienes ver cómo se estructura cuáles son los ejes si es el precio si es la oferta si es que eres más simpático que nadie vendiendo y eso te va a dar pistas para seguir tomando decisiones vale tenemos la última pregunta por aquí hola ¿qué tal? soy Carmen Martín y quería preguntarte sobre cuando el problema es que la reputación online se ve tocada por algunos los llaman troles otras personas que generan cierto clima de opinión negativa que lo has hablado ¿qué sucede? ¿cómo se puede vencer a esa parte negativa? no te puedo hablar de mi experiencia directa porque de todas las investigaciones que hemos hecho nunca hemos encontrado que realmente haya un clima de opinión suficientemente relevante en volumen como para pensar que haya una estrategia de troll detrás sí que nos hemos encontrado spam o lo que yo llamo el fake es muy divertido ver como algún franquiciado de esta empresa de hamburguesas decía bueno cada vez que me siento en el McDonald's de Alicante y tal y veo a los niños jugar pasa la vida ante mí claro lo que decimos todos los comiendo una hamburguesa pasa la vida ante mí ¿no? lo decimos vamos constantemente yo no sé tú pero yo lo digo constantemente ¿verdad? o alguien que recomendaba en plan fake pero más interno que de la empresa o bien intencionados que recomendaba una tarjeta de fidelización y decía hazte con esta tarjeta de fidelización y se abrirá para ti un mundo de posibilidades claro lo que decimos tú vas y le dices hazte con esta tarjeta y se abrirá un mundo de posibilidades para ti y tú no piensas que tengo un brote psicótico claro cuando ya tienes cierta experiencia te das cuenta cuáles son los fakes de los que no lo son y lo que la gente dice es hazte con esta tarjeta de fidelización porque cada 50 euros te devuelven 5 pero claro si copias el folleto que ha escrito un vendedor de Kikos como digo yo pues claro y eso lo llevas a internet se nota se nota bastante ¿vale? podemos si tenéis alguna pregunta más porque hay tiempo al parecer ayer nos quedan tiempo yo he ido rápido respondiendo ninguna otra pregunta de momento aprovechad ¿no? 3, 2, 1 pues nada muchísimas gracias gracias a todos